Hola amigos, yo también venía algo cansadita allá, la caminata Mentira, yo venía ahí sentadita, sin hacer movimientos A ella la habíamos mandado en la bici, va A la gordibuena, a la gordibuena Sí, sí, pero no hay ningún problema Estén pendientes amigos porque a estas niñas vamos a hacer que... Bueno, Katy no ha dicho ni un pelo ni nada Pero Beatriz y Vanessa estábamos grabando porque le pedimos un día de eso Nos vamos a ir a bici para Mentira, yo no digo nada Si no le pudo tocar de la camisa, ve Claro, no dije nada, la única que venía renegando era Beatriz ¿Y cuándo me van a dar? Y que no sé cuándo Yo quiero una chiquita Yo cuando soy una grande no voy a dar Ya le dijimos que en el carretón que tenemos en la tienda la vamos a dar Y que me va a llevar a mí adelante Ella lo que te truje pues chencha No pues chencha Ahorita les vamos a hacer un video de unos cacao ¿A dónde me lo tocó paisán? Cacao por allá paisán Cabeza de cacao tiene usted Bueno amigos de Salvador Años TV Ahorita vamos a ir a por allá a robarnos unos cuantos cacao No, a tomar prestados Le vamos a decir robarnos pero ya lo pedimos prestados ¿Y cuándo nos va a regresar? Porque prestados se tiene que regresar Ya sé cómo nos vamos a regresar En otro video les vamos a enseñar cómo se hace el chocolate y ahí le vamos a regresar ¿Ya viste? Ya está Va, nos tiene que traer O le plantamos los palitos y ya los traemos de nuevo Vale Como sea O ya el producto es reciclado No es bien chocorra No es bien chocorra No es bien chocorra Sí Chue Chue Todavía estamos Chue Ya podemos grabar Chue Medio muertos Dios, esto es hipote, gente, ay dios Y a sus tiempos Saludos hasta los plebes de Michoacán ¿Por qué no le fue a la falsita? La hace La Katy sabe aquí por dónde nos va a llevar Vamos Katy, ella nos va a hacer la guía Y aquí va atrás de usted van a venir todos los pipianes Ella es la señorita guía Yo por eso vengo adelante Gente, el día de ahora lo que vamos a hacer es cortar cacao Miren, yo ya me pasé robando uno por ahí que estaba bajito Tomando lo prestado dijo David Eso dijo Me lo robé, digo yo va A lo vulgar, pero en realidad me lo regalaron Pues sí, me lo decían Ha venido esta mujer Ella roba todo, señores Cuidado con este corazoncito, se lo va a robar Cuidado, cuidado Miren, ahí hay cuatro plebes de palito Este día vamos a cortar cacao Vamos, dice ahí, se va a tardar una hora en bajar un cacao Ya van a ver, se los ha puesto Y porque está buscando los fáciles, pues no se va a estar pillando Ni modo que busque los más difíciles Claro, a nosotros no tienes que dejar los fáciles Y ve Ahí le estoy cortando leña Si se han fijado, David siempre corta lo más fácil Él es el primero en cortar todas las frutas Lo que hace más fácil Miren, miren, espere, espere, espere Le puedo decir algo No, 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 no Yo lo estaba cortando Espere, espere, yo lo estaba cortando Para darles a ellas, a las hembras del canal Ajá, sí, sí, sí No, vienen ellas, dice yo, aquí está bien inocente A las hembras A las hembras Ya vieron cómo se pelean por un cacao Si muchos recuerdan, era la semilla Era la moneda, perdón, la moneda de que usaban los Los que pasaban Era la semilla de la moneda No, era la semilla de la moneda Yo le estaba diciendo a ellos Sí, está bueno Dame, dame, dame Uy, nos van a atorar Por Dios santo Imagínense que aún fuera la moneda Fuéramos a los charreleines Un cacao Allá éramos Si aún fuera la moneda Todos fuéramos millonarios, pa Este niño es el dueño de aquí del terreno, ve Ahí lo ve todo así Pero es porque acaba de comer los cacao Para no dejarnos nada Ajá, este niño nos ha dado el permiso Saludos a don Baudi Saludos, diga allí, ve Saludos, diga Ay, no, él está viendo que le están robando los cacao Muchachito Ya están dos chachos, ve Dámelo, baja Dámelo, que deja que le diga así, pues ¿Por qué? ¡Ablado! Dámelo, dice la Cati Ahí hay dos chachos Dice ahora, ¿por qué no ve algo gordo, ve? ¿Algo gordo, mami, rama? De verdad, allá están dos chachos El otro ya está, ve Es que chachos, allá no están unidos, va Ya están dos chachos Aquí va a caer el otro, creo Así que pártense Venga, muchachos Ando, oye, rejuntito, ve Mira, miren, miren Los dos acá ¿Hacen que quedan los chachos ahí? La patrón Ya se va acostumbrada a agarrar los chachos No, mira, ahí está Miren, los chachos Qué chévere este volado Eso ni ganas de partir, los damas que queden de recuerdo Los vamos a poner así, de adorno De adorno en las orejas de David No, mejor le vamos a hacer una cadenita Como que es madre Se acaban de quitar de ahí, ¿verdad? Uy, está seco Ahí va la doña Ahí va, ahí va, como que el mico Después vamos, no vamos a saber si cayó el disperón Oiga, la caiga ¿Quién va? ¿Quién va? ¿La representante de las mujeres? Ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué está la patrón? Voy a hacer el intento Vamos, a ver, allá Y si te subís, ¿cuál vas a cortar? Mírenla, mírenla, mírenla No, no voy a poner Tiene hormigas Ay, no para 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 Así cuando se le posiciona Me va a aplastar Ay, no, qué mujer No, se viene con todo el palo Voy a ver si la voto Tenga cuidado, vieja Ay, no, no se suba muy arriba Mira, mira, mira Mírenla, mírenla Más tostada, ¿no? Venga, te venga Uy, 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 uy Usa, mujer, que qué hacemos si se cae Vale, quiero abacacharse No, tímelos No, no para Ahí está otro Ay, no, mía, mía Doria No se haga Tampoco se le haga hasta la punta Que no está poquita Bájate de ahí, tía Te vas a matar No, y a lo bueno, a lo bueno Ay, niña Tímelo Sin miedo, Lesslie ¡Viva Chubete! ¡La Miquita! ¿La verdad es que es para eso? ¿Es que solo que la iban a bajar? ¡Es la Miquita! ¡Lo más fácil es subir! ¡Madre Chubete! ¡Te achicaron! ¡Es la Miquita! ¡La Miquita! ¡Miquita! ¡Miquita! ¡Hola! ¡Ahí va la vara! ¡Ahí va la otra! ¡Ve ahí va la otra! ¡Lo que hace el Mico hace la mona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Bane! ¡No, Bane! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ya no te vayas más a la orilla! ¡Porque estos palos son tostados! ¡Ya no! ¡Si yo la pita, no te vamos a llevar! ¡Ay no! ¡Bane! ¡Bájate de ahí, niña! ¡Te vas a matar! ¡Ay no, niña! ¡Bájate! ¡Miren! ¡Por más que las rueguen, no se baja del palo! ¡No se baja! ¡No se baja! ¡Porque a él le gusta todo subir en el palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta mujer es algo agresiva, algo sobado! ¡La han mandado gente! ¡No, esperate que ahí va a caer y ahí está el señor! ¡Esperate, esperate! ¡Mmm! ¡Si yo la andamos guardando! ¡Toda la señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren Cristo y David! ¡Todas las semillas botadas! ¡Mándenlas que lo recojan! ¡Vamos para semillitas por semillitas! ¡Si las echas aguacate! ¡Ay niña! ¡Me pegaste señor Vanessa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirenlo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren ustedes que yo! ¡Yo estoy de rancho! ¡Ah! ¡M mentira! Es que ella dijo ayer que quería algo para morirse porque ya no aguanto esta vida. Yo creo que eso lo que anda buscando la muerte. ¡Decepcionada! ¡Decepcionada del amor! ¿Alguien quiere llevarlo antes de que se vaya a matar? Mientras uno ya no quiere vivir, yo aquí ando gozando de la vida. ¡Vane, Vane! Aquí no está esperando a su chico. ¿De cachalos? Ella tiene uno a la tarde. ¡Manda a cachalos! ¡Se va a cachalos en la cama! ¡Ella va a cachalos! ¡Esta vara no agarra! ¡No te rompen! ¡No! ¡No les pasa nada! ¡Es el alambre! ¡Pero te voy a meter el cacao adentro del alambre y los malos! ¡Vaya! ¡Oiga! ¡Los ustedes! ¡Ay no! Yo siento que esta mujer se va a quitar esa placa que carga. ¡Ay no! ¡No! ¿Por qué es placa la que andas? ¡Ay bien! ¡Es placa! ¿Por qué será que está decepcionada de la muerte? Lo que nos perdió el camión es en todas las que andas. ¡Ajá! ¡La abuelita! ¡Cuando caiga! ¡Me caí! ¡De las nubes! ¡Buso! 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 ¡Mira! ¡Ay Dios! ¡Deja de la cacha! ¡Deja de la cacha! ¡Uy! ¡Recóbala David! ¡No te va botando la semilla! ¡Está lo metiendo! ¡Ya te sigue en la cacha! ¡Sigue botando! ¡Gente! ¿Qué? Ya que estoy aquí arriba le puedo confesar que mi novio me dijo que ya no te quiero y ya tengo otra. ¿Esto no se quiere matar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tírase de cabeza pues y le creo! ¡Ahí en ese rito! ¡Ves! ¡Mira! ¡Tírase! ¡A la par tiene uno! ¡A la par tiene uno! ¡A la par tiene uno los corta! ¡Mira! ¡Ah bueno! ¡Una guerrera! ¡David! ¡David! Dice que ya no la quiso porque en cualquier palo se anda subiendo! ¡David! 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 ¡Y por fin encontramos al famoso mico de Izalco! ¡La mica! ¡La mica! ¡Bueno se fue! ¡Bueno se fue! ¡Ay no! ¡Bueno se fue! ¡Busos ahí con todo! ¡A mi me cae más! ¡David! 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 ¡Tiene fama! ¡Ah! ¡David! ¡No le pueda! ¡Qué orgullo va a viajar! ¡Esperate! ¡Te lo voy a poner aquí para que te viaje el otro pie! ¡Pero no te arrete esas ramitas que están muy chiquitas! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ya la hija más chiquita! ¡Ma mía! ¡Ya la hija más chiquita! ¡ biraz coquilla! ¡Ya salió! Hija El famoso mixto de Gisalco Le quitamos la escalera Ay mi pelo Dice como anda bien peinado Ahora hacer 4 Hacer 4 Para allá ¿Qué tal? Algo despeinado Estos son los hermosos cacao Que nos ha cortado la mica Famoso de Gisalco Y ahorita vamos a empezar Tal vez el chico del canal nos puede ayudar a partir Yo no me siento mal porque me digan Mica, yo me siento feliz porque tengo Más huevos que estos que andan aquí Miren a mi cabrón Se la lleva de hombre Se la lleva ¡Se jodieron! No, 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 lo jodieron Porque yo nunca dije que tenía No Hija Hija Vean, el borde con aquí chupando Ellos ya comenzaron el trabajo Ya vieron va Claro, esto esta rita La verdad es que yo no me quise subir porque tengo Un niño recién nacido Y yo porque me falta mucho Porque, porque No, estos chachos la vamos a trabar aquí a David aquí ya no puede partir el cacao pobrecita miren que agradecidas a Nico partamelo me dice a mi un poco no me decía comaselo 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 por mi miren este valió la pena mi escalada pues esto si esta duro aquí a propósito ya 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 aquí vamos a chupar ya el objetivo final es sacarle la semilla generalmente la gente lo que hace es no chuparlo pa si no que así nomas lo ponen a sacar ajá pero miren la doña miren la doña como son bien ricos hay que hacer el esfuerzo no se vaya a ensuciar no esto esta rico camarógrafo quiere chupar jajaja quiero o no quiero así le partimos una para que la chupen el camarógrafo es mudo nunca habla jajaja jajaja pobrecito que tal la pasanoche le gustó jajaja gente yo me estaba acordando como hace poco que vine a Estados Unidos aquí con la amiga jajaja cuando estaba pequeña yo me subía los palos y ahorita tenía ya mis años después de estar tanto tiempo allá va hasta ahora que me volvía a subir a uno jajaja jajaja aquí hemos encontrado una señora de buen corazón que yo creo que nos va a dar esa semilla que yo creo que nos va a dar esa semilla aquí esta tostando ya la semilla vean así es el proceso que nos lleva a tener el chocolate llena en pasta en pasta y luego ya liquido a tomarnos esa tazita de chocolate siempre que vayamos allá al pedacito de cielo ya lo mejor llevemos chocolate ya lo vamos a dejar chocolate puso que una bomba explotó esta tirando y vean puro jueguito de leña como siempre acostumbramos en los videos en polvo también y para sacar el polvo como es solo se muele nada mas pero en seco verdad se muele pero en seco ya le sale la harina vean después de una rica comida de cacao pero acá esta la semilla ahi estan las tramposas diciendo que era la semilla de nosotros miren ya echaron la pata vean pero por lo menos ya les mostramos verdad lo que es el proceso de la cortada que se subió la mito de Izalco la comida Mica de Izalco haga presencia estoy cansada ya les mostramos el proceso que es cortarlo gracias a Mica de Izalco ya lo comimos ya tenemos la semilla aquí les mostramos el otro proceso lo chupamos y tenemos el otro proceso que es el de tostado pero pues eso lo vamos a hacer nosotros después porque ellos están tostando ahorita y nosotros pues aún nos hace falta lavarlo y ponerlo a secarlo como diez algo asi miren miren vaya a ver que allí vaya el mas vivo de la familia que lo agarre caliente y esto después se pelaba esta bien caliente para mi no hay nada imposible miren aquí esta ya una pepita hay nada imposible pero no se subió a cortarlo que bien intención de quererla agarrar y aquí esta ya una pepita morda un pedacito de eso mordelo ya huele ya huele miren no te lavas las manos no lo vamos a ir y miren lo que lleve a esto ya solo se le agregan canela azúcar y venga terenga al molino pero a mi también me gusta comérmelo si es un como allá a lo lejos se le siente un poquito amargo si se tapa y deja de lo que sufra no es bueno no es bueno a los que padecen del estomago pueden comer una pepita de esas y buen tapón la nemocada nos dijo que se le ponía también ahí a la nemocada le pone no es que tampoco vamos a dar toda la receta de la abuela es secreto es secreto y así esta nuestro cacao ya bien chupado estaba revolcado quien hizo eso? pero como se va a lavar no vamos a perder la semilla bien lavarita después secadito y el proceso que ya les explico ahí a Vicky gracias por llegar al final de otro video más esperando que les guste que le den like que se suscriban y que nos apoyen ahí compartiendo y les vamos a mandar voy a correr a todos los inscriptores y luego los chocolates adiós vamos a ver vamos a ver